En el Día de la Amistad Cuba-Nicaragua, celebrado cada 17 de abril desde el 2019, se destacan las fortalecidas relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y de solidaridad que existen entre ambos países. El haber seleccionado el 17 de abril, que justamente se hace en conmemoración de Carlos Ulloa, ese piloto nicaragüense que ofrendó su vida en las arenas de Playa Girón, combatiendo a la invasión mercenaria, y realmente selló también con sangre ese pacto de hermandad y de solidaridad entre nuestros países. Esa enorme derrota que se le dio al imperialismo, donde también, a la par de la sangre cubana, tal y como estuvieron nuestros hermanos con nosotros, en la defensa de esta revolución, también estuvo la sangre de un nicaragüense, de Carlos Ulloa, al cual queremos recordar. El diputado Jacinto Suárez, fallecido hace un año, quien se desempeñó al frente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea, fue el impulsor de la celebración de este día. La amistad con Cuba y Nicaragua es de largo tiempo. Si podemos verlo en el tiempo, diríamos que es desde Darío, Darío en Nueva York, en el encuentro con Martín. Y desde entonces hemos caminado juntos. Por esa patria grande que estamos construyendo entre todos, por eso este símbolo de amistad entre Nicaragua y Cuba, como entre Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia y todos los países del ALBA, pero también de todos los países de América Latina y del Caribe. A esta actividad en la Asamblea Nacional asistieron miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, miembros de asociaciones y del grupo de amistad de ambos pueblos. Para TV Noticias, Carlos Denel Jarkin.